La noche de este sábado, el guitarrista Joey Perry, de la banda Erogmis, fue hospitalizado luego de que Cole pasara en el escenario durante un show en el Madison Square Garden. El músico, de 68 años, se desplomó en el backstage poco después de que tocara la canción Walk This Way. Para médicos atendieron a Perry en su camerino, y tuvieron que darle respiración artificial y trasladarlo al hospital. Según medios, el guitarrista tenía un aspecto terrible, y según reportes de TMZ, continúa hospitalizado, aunque estable. Sigue leyendo, video. Juan Abriel está vivo y reaparecerá en diciembre. Video. Pepillo origen el baiconea famoso por indiscreto regalo que le dio famosa conductora y modelo compraba y vendía bebés.